Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca hoy un programa especial de La Máquina de Pensar. Es algo que nos debíamos realmente desde hace un par de meses, por lo menos. ¿Por qué? Porque así como hemos dedicado dos programas a Mario Benedetti, que se fue hace 10 años, ustedes lo saben, con diferencia de un mes, también se nos fue Idea Vilariño. Hace 10 años que se murió Idea Vilariño, que tiene una cosa muy sorprendente para mí. Tanto Benedetti como Idea Vilariño nacieron con un mes de diferencia, y los dos fallecieron con un mes de diferencia. Y nada, simplemente vamos a recordar ahora Idea en dos oportunidades. Por un lado, una columna que tenía Roberto Aparato, supongo tener en este programa, que se llama Íntima, se llamó, y que hablaba de poetas. Vamos a escuchar a Roberto Aparato hablando de Idea Vilariño. Y en el segundo y tercer bloque oiremos a Coirún Aroné Aranodian, que era el musicólogo, porque, digamos, falleció también, que trató mucho a Idea Vilariño. E incluso cuenta al final de este programa, lo van a ver, la relación de Idea Vilariño con el MLN, cosa que yo no sabía que lo integró con un nombre llamado Olga. Pero vamos ya mismo a escuchar Íntima de Roberto Aparato hablando sobre Idea. Todo el aire, los cielos, el vasto mundo ebrio, dan vueltas y más vueltas y más alrededor. De este cuarto, esta cama, esta luz, esta hoja. Toda la vida, toda vibra frágil y densa, o brilla por ahí, o se rompe en lo oscuro. Toda la vida vive, toda la noche es noche, el mundo, mundo, todos están afuera, están fuera de aquí, de mi ámbito. Para todos es sábado, es la noche del sábado, y yo estoy sola, sola, y estoy sola, y soy sola. Aunque a veces, a veces, un sábado de noche, me invada a veces una nostalgia de la vida. Inconfundible, me parece, esa es Idea, y aquí esta es la columna íntima, la columna del señor Roberto Aparato. ¿Cómo le va, Roberto Aparato? Muy bien, Tim. ¿Por qué elegiste Idea? Bueno, Idea, ¿cómo no elegir Idea, no? O sea, Idea es un montón de cosas, pero entre otras, a mí se me ocurre que encarna una noción de poesía muy pura y muy fina también en el ámbito uruguayo. Es decir, si uno piensa en poesía, en poesía reciente y en poesía sobre todo actuante, es muy sorprendente. ¿Qué sería la poesía actuante? Una poesía que es muy contagiosa, digamos... Ah, sí, sí, casi de discípulos, de escuelas, generales. Sí, sí, que quedó como un eco casi imperceptible, pero que después, en muchos, muchísimos poetas, hombres y mujeres, que vinieron después de Idea, quedó la impronta, quedó la impronta de cómo armar un verso, cómo medir un verso, cómo armar un poema. Porque tenía una dicción muy particular, que se nota con eso de cómo lo leía ella, la voz que tenía y la manera de pronunciar las palabras, que hacía, era como una especie de interiorización de lo que estaba diciendo, ¿no? Como si lo estuviera casi como monologando y confiándoselo al lector. Entonces, en... Hay como una confianza también, o algo medio monocorde, como una confianza en la palabra. Es decir, no dramatizar la palabra con la voz, sino que hay una cuestión de estar diciendo siempre el mismo tono, porque esto es así, digamos. Y claro, porque es como una especie de verdad personal que se convierte en verdad. En la medida que está escrito, se convierte en verdad. La idea un poco también de que es poesía en serio, ¿no? O sea, que está ofreciendo parte de su alma, por decirlo así. Sí, es una poesía muy inteligente, por un lado, y muy emocional, por otro. Como si ya hubiera ejercido una especie de doble, digamos, dos líneas de fuerza paralelas en toda la poesía de Idea, desde el principio, que después se fue haciendo cada vez más pura, ¿no? Hasta llegar al final, que es el último libro, que es No, ¿no? Pero es una línea de fuerza emocional y una línea de fuerza intelectual. Ella sabía muy bien lo que estaba haciendo, era muy consciente de la escritura poética, y muy consciente de la poesía de otros también. De la corrección también, ¿no? Claro. Era muy... bueno, es la generación, ¿no? También, dentro de la generación del 45, bueno, todos los que vinimos después le debemos un montón de cosas, ¿no? Le debemos cosas buenas y cosas malas. Hay un detalle de Idea, te lo voy a preguntar, porque no es fácil en la segunda mitad del siglo XX hacer una poesía que sea accesible para todos. Sí, es verdad, es verdad. Digamos, Idea en eso es como una especie de hermana de Benedetti. Exacto. En muchas cosas. Sí, sí, sí. Porque además empezaron, son de la misma edad. Sí, son de la misma edad. Nacieron uno con diferencia de un mes del otro, y se murieron uno con diferencia de un mes del otro. Exacto. Hicieron una carrera muy parecida, con la diferencia a favor de Idea, tal vez que ella era, además de eso, profesora de literatura. Y fue profesora de literatura en secundaria y profesora de literatura uruguaya en humanidades después de la dictadura. Y además escribió una serie, una cantidad de textos críticos muy importantes y que no son comunes en la literatura uruguaya, ¿no? Sobre Rey Reycí, sobre Darío, sobre el ritmo, por ejemplo. O sea que fue una estudiosa de la poesía en general. Hizo traducciones de Shakespeare también. Hizo traducciones de mucha gente, de Valéry, de Gide, de una cantidad de gente. Y fue, digamos, poetisa, poetisa, ¿no? O sea, ella no especuló nunca con escribir otra cosa. Hace unos años aparecieron los diarios. Esos diarios de juventud. Sí, 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 que era una especie de género que él ya lo escribía, lo reescribía. Son diarios corregidos por la idea. Son diarios corregidos varios años después. Sí, 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 están editados. Y que en esos diarios, y además con el prólogo que hicieron Alicia Torres y Ana Inés Larreborges, se aclara mucho. Se nota cómo, qué consciente que era de estar escribiendo. O sea que el diario era una manera de escribir. Sí, 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 sí. Y qué consciente estaba de su proyecto de, como poeta, digamos, en la vida, en este sentido. Ella habla como una gran poeta y todavía no tiene obra en el diario. Se ve a sí misma como una gran poeta y tiene muy poquita obra. Y al mismo tiempo es muy crítica consigo misma, ¿no? O sea, no es que ella se celebrara ni nada por el estilo. Ella tuvo... Es una de las pocas poetizas o pocas poetas, digamos, que tuvo mucho... Que tuvo muy buena crítica y fue muy bien aceptada durante toda su vida. No es común eso, porque ni aún en el caso de Marosa Di Giorgio, que demoró muchísimo en ser aceptada, ¿no? Pero, digamos, de la segunda mitad del siglo para adelante, debe ser la más conocida de todas. Sí, sí, sí. Sobre todo la más popular. La idea aquella de la poesía que llegue a la gente que no lee normalmente poesía. No, claro, porque hay una posición política también que ayuda a eso, ¿no? Sí, también hay, digo, ella hizo letras de canciones. Sí, sí, sí. Pero, digo, yo he visto que es raro ver grafitis con poemas de idea, ¿no? Es muy raro. Digo, que alguien en un grafiti ponga el poema de un poeta. Hay gente que hace poemas en las paredes que no son muy buenas. No. Pero no de otros poetas. Es verdad. Idea llegó y creo que tiene que ver con la difusión popular de sus letras y aquello de la musicalización de los olimareños, ¿no? Claro, sí, sí. Aquella canción, bueno, está la de los orientales, ¿no? Los orientales, sin duda. Sí, sí, esa es la... Pero hay todo un tema, todo un disco de los olimareños con letras de ella. Sí, sí, sí. Pero eso no le bajó el nivel, ¿no? Es una falsa oposición esa de hacer poesía popular y al mismo tiempo tener un nivel de escritura como tuvo siempre idea. O sea, puede haber poemas menores, pero no son malos poemas. No son poemas mal escritos. En todo caso, ella fue muy consciente de qué es lo que estaba haciendo. Si era consciente en los diarios, que se suponía que no los iba a ver nadie... No, era muy consciente. Muy consciente de cada... Y incluso el diario, te digo, claro, lo cortaron a Neynés y le pusieron hasta los 25 años, creo que es. Pero se puede leer como una novela el diario. Y yo decía, si fuera como una novela, el inicio estaba muy bien, la mitad hay mucha repetición y el final terminó de la forma impresionante. Termina con ella entrando a la poesía, ¿no? Termina con ella en el umbral de la poesía. Claro, cuando publica el primer libro. Claro, que ya es bueno. Y que, por suerte, digo, nunca fue ninguneada dentro del ambiente... Cosa rara, ¿no? Pero que nunca fue ninguneada dentro del ambiente poético uruguayo. Lo que es raro también es que, digo, que no haya sido ninguneada y que era alguien muy, con una sinceridad muy brutal, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, que era muy crítica. Por ejemplo, en los diarios dice algo así, como, te lo cito de memoria, ¿no? Lo que se está haciendo en Uruguay ahora es una mezcla de Lorca con Machado. Sí. Y es la misma melaza siempre. Y critica a Alberti, que viene acá Rafael Alberti y dice, está en la misma melaza o algo así. Sí, sí, no, era, tenía... Es lo que yo te decía de la generación de 45, ¿no? Bueno, el 45 tuvo mucha cosa, entre otras, tenía rigor. O sea, como una especie de oposición a la generación anterior, que había sido medio como... Como dada a los elogios y a los autoelogios y a los elogios a los otros, etcétera, etcétera. La generación del 45, por lo menos una línea de la generación del 45, fue muy dura, muy exigente. Autoexigente y exigente con el... Que fue el momento en el cual la escritura uruguaya, pensaba así, nomás, así nomás, dentro de la poesía y fuera de la poesía también la narrativa, que trató de establecer como una especie de línea profesional de la escritura, a todo nivel. Los escritores que vinieron después de ahí, los profesores que vinieron después de ahí, los poetas, los narradores, adquirieron ciertas tablas de valor que pueden haber sido, en algún caso, medio inmovilizantes, tal vez, porque eran demasiado hipercríticos, pero por otro lado... Sí, y sobre todo muy intelectualizante. Muy intelectualizante, pero pensá en Alcina TVN, o pensá en Martínez Moreno, pensá en... O sea, hay un nivel ahí, que después uno puede criticar, pero el hecho de que se pueda criticar ya es una cosa positiva. Idea era la más dura de todos. Yo siempre digo también que del 45, digamos, como generación, que aparte funcionó, digamos, aunque había, como dijiste vos, por lo menos dos líneas y dos grupos separados, incluso en competencia, tenía dos cosas. Una, el tema de ese rigor crítico, que puede uno incluso decir que es excesivo, pero un gran rigor crítico. Y por otro lado tenía la obra que iban desarrollando al mismo tiempo. Entonces, esa especie de parricidio que hicieron ellos antes, desgraciadamente, me parece para mí, al Uruguay, y sobre todo a mucha literatura, a mucha gente de la literatura, se quedó solo con una parte, que es la parte crítica y parricida. Y se olvidó la otra, porque la otra es fundamental. Las dos patas en esto es la obra, el desarrollo de la obra y la crítica. Exacto. Por suerte produjeron bastante, ¿no? Por eso digo, estoy hablando de la obra, que es fundamental. Muy productivos. Y, bueno, Idea escribió. Probablemente no haya escrito todo, no haya publicado todo, o no haya escrito más después de No, que fue el último libro en el 80. Ella vivió mucho tiempo más después de eso. Claro, claro, claro. Y no publicó nada. O sea, se dedicó a seguir haciendo antologías. Y a... Tiene una sobre la violencia, ¿no? Algo sobre la violencia. Sí. Pero son pocos los libros. En realidad son pocos los libros que ella llegó a publicar. Pero una cosa que me parece que es fundamental es haber metido la vida dentro de la poesía. Es decir, la vida adentro de la poesía, como si fuera una prolongación de los diarios, ¿no? De manera... de la manera que tenía ella, muy despojada, que no le sobraba ningún adjetivo. Y que tenía, creo que en eso es fundamental, una conciencia no solamente de la escritura y del cuidado de la escritura y de la corrección, sino un oído infalible para la corrección, para el ritmo, para el ritmo conversacional. O sea, una manera de hacer poesía coloquial. O sea, no hacía poesía rimada, pero sí ritmada, ¿no? Sí, sí. Y eso lo advirtió también. Yo me acuerdo de haber leído la traducción que hizo de Hamlet, que publicó Bando Oriental hace muchísimos años, en la década del 70, en que ella hablaba de cómo había traducido y los pentámetros llámbicos y no sé qué cosas que ella había sacado de... que utilizaba Shakespeare siempre. Sí, sí, sí. Y cómo ella había tratado de conservarlo en la versión al castellano. Y entonces ahí se notaba cómo el darse cuenta de cómo venían los acentos en el uso de un pie determinado en la poesía inglesa, ella también lo había respetado en la poesía uruguaya. Porque es una poesía escrita en uruguayo más que en castellano, ¿no? O sea, cualquier poema, vos tenés la impresión, desde los nocturnos para adelante sobre todo, de que está escuchándose a sí misma hablar acerca del tema. Y eso es lo que... Y esa estrategia, digamos, conversacional, digamos, de alguna forma, también le sirve, me parece, ese recurso para, lo que decías vos, hablar de su vida, poner pedazos de su vida en cada página. Sin ningún tipo de problema. Y sin problema, digamos, para lo que es el Uruguay, digamos, bastante desinhibida. O sea, hay un detalle también, ella, que esto es sorprendente, ¿no? Concedió muy pocas entrevistas en su vida, pero cuando las concedió, dijo de todo, sacó todos los baúles, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, dio todo, todo, todo. Me refiero a relaciones privadas y cosas así. Por supuesto. Porque eso formaba parte de su vida, así tenía varios lados, como tiene cualquier ser humano. Pero... Pero su estética también formaba parte, ¿no te parece? Sí, sí, sí. De la poesía, yo pongo la poesía y lo que yo digo, eso lo sostengo en poesía, lo sostengo afuera. No, no, no son dos caras distintas. Por más que ella especula mucho en los diarios con la ficción, de quién soy yo, habla mucho de la identidad. Sí, sí, aparte en los diarios se muestra el tema físico de las alergias y las enfermedades, ¿no? Sí, y que le daba vergüenza, que sentía como un poco de vergüenza, pero al mismo tiempo, y además, aparte de eso, no tenía una imagen muy linda de sí misma, ni una imagen muy linda del mundo en general. Sí, sí, sí. Era medio pesimista. Yo te decía, escuchándola hablar, yo te decía, te dije, parece el splin, ¿no? Aquello de los de los de los fines de siglo XIX, aquella historia de la melancolía, ¿no? Tipo existencial. Sí, pero digo, no había cómo agarrarla mucho a idea por eso, porque, digamos, no había cómo agarrarla en el sentido de... De que fuera una pose. De ablandarse en la escritura, o que estuviera posando, o que estuviera posando para... O sea, que fuera una pose, digamos. No, era totalmente natural, y dentro de esa naturalidad, que podría haberse dado para cualquier tipo de disparate, ella tenía un rigor para mostrar su vida, hacer una especie de exhibición, pero al mismo tiempo saber que estaba escribiendo. Entonces, como estaba escribiendo, tenía que salir bien. Y como tenía que salir bien, tenía que sonar bien, porque tenía una idea del sonido que... Sí, 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 una conciencia del lenguaje, claro, claro. Por ejemplo, hay un detalle que lo pone en un libro que sacó antes Ana Inés Larborge, que fue lo último que presentó Idea, que estaba viva en ese momento, en el Centro Cultural de España, donde, digamos, el retiro de tapa, lo que cuando uno habla de un libro, el retiro de tapa, es fotos de idea a lo largo de toda su vida, ¿no? Ah, sí, es verdad. Y eso lo sacaron de algo que tenía en su cuarto idea, ella fue pegando fotos de ella a lo largo de 50 años, una al lado de la otra. Pac, pac, pac. Digo, por el tema de la cuestión autobiográfica. Sí, de historiarse a sí misma. Sí, 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 de ver el desarrollo de sí misma, y tiene que ver con la poesía también. O sea, que cada poesía también era como una foto. Sí. Y eso de hablar, y de hablar de esa manera, de hablar desinhibidamente, y de tener conciencia de cómo dice uno lo que dice, ¿no? En cualquier poema. Vamos a pasar un ejemplo para que se note. Cualquiera, ¿eh? Uno que se llama, uno que está en poemas de amor. Uno que se llama Estoy tan triste. Estoy tan triste como si te me hubieses muerto. No puedo sonreírme, pues, contigo, ni hablar de qué sé yo, ni dar detalles. Puedo solo sufrir por los días perdidos, por lo imposible ya, por el fracaso. O sea, cada verso es un impulso fónico. Cada verso es un impulso sonoro que llega hasta ahí y tiene la expansión que tiene, ¿no? O sea, es como un golpe de aire en el cual va metido una parte emocional. Sí, 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 como si... Y lo va midiendo. Como si, también un latido de corazón, también, ¿no? Sí, exacto. Como que, en este caso, corto, ¿no? Es una cosa, ¿no? Claro, va alternando lo corto y lo largo. Va midiendo. Como ella, además, casi no usa puntuación. A partir de cierto momento no usa puntuación más. Eso se nota porque, digamos, sustituye todo por la división de versos. Claro, 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 claro. Y, aparte, le da, digamos, una visión, digamos, como del poema desnudo, ¿no? Una especie de desnudez, parece. Sí, y saca a la luz un poema, como, por ejemplo, este que está en No, que es chiquitito, por eso lo leo, que ahí sí usa puntos. 42, que son tres líneas. Negro licor, no, barro. Ese es un poema. Y que no tiene el título, obviamente. 42. Ah, 42. Es el número 42 de No. Negro licor, no, barro. Es como una especie de traducción de un contenido mental que sale de, no sé, de la descripción de un café, o de la descripción de un estado de daño. Una sucesión, claro, una sucesión ante el negro licor. Claro, en que está discutiendo consigo misma, es esto, no, es esto. Pero ni siquiera usa verbos. Claro, tiene que ver también con lo que podría ser ese fluir de conciencia dentro de sí misma, dentro del teatro de la mente, digamos, estar hablando. Y ella muchas veces parece que está, incluso, algo muy típico que mencionaste ahora, es de contradecirse, ¿no? Porque está bien que dos personas se contradigan, pero ella... Con la misma, ella dialoga consigo misma. Sí, sí, sí. Pero dialoga ella misma, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Dickinson, de Emily Dickinson, que hay varias voces. No, 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 no es una polifonía. No, acá es ella misma que dice, no, tarada, eso no es así. Como si dijéramos cuando nosotros, no, estamos hablando de no, boludo, está... O sea, se contradice lo que genera como que están... Eso está vivo en ese momento, ¿no? Exacto. Es un coraje, es un coraje de escritura, lo que tiene idea. Es una de las virtudes. Muy bien, gracias, Roberto, por estar acá en La Máquina a Pensar. Gracias a ti. Tendrías que llegar como la noche a ocupar todo el año de mi casa. Tendrías que llegar como el verano, tendrías que caer como las sombras, como las sombras caen sobre las plazas. Tendrías que llegar como los sueños, tendrías que llegar como el verano, caer al fin del día como un premio, a cerrarme los ojos con tu mano. Tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte, tendrías que llegar como la muerte. Tendrías que llegar como la muerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte. Este era el tema, tendrías que llegar, obviamente, el texto es una poesía, un texto, una letra de canción de Idea Vilariño y la cantaba Pepe Guerra, que fue quien la musicalizó. musicalizó. Amigos, esto nos sirve para darle la entrada, para darle la bienvenida a Coriún Aroñán. ¿Cómo andás, Coriún? Muy bien, por suerte. Coriún Aroñán, compositor y musicólogo. Entre otras cosas, queríamos conversar con vos a propósito de, por un lado, el libro El Tango, de Idea Vilariño, editado por Cari Canto, donde hiciste el prólogo, y por otro lado también un poco el artículo que colaboraste en esta revista, en el monográfico de la revista de la Biblioteca Nacional. En los dos temas, en uno Idea y el tango, en el otro Idea y la música, ¿no? No todos conocen que Idea Vilariño estaba muy consustanciada con la música desde muy chica, ¿no? O sea, con el piano, el violín, y aparte, ese en un momento dijo que tenía oído absoluto. Sí, bueno, eso no es una cosa muy importante. Es importante desde el punto de vista de digamos, qué maravilla tengo oído absoluto, pero no es decisivo desde el punto de vista musical. ¿Pero qué es el oído absoluto? ¿Se puede saber? El oído absoluto es una memoria muy exacta para las alturas de los sonidos, que permite cantar un fa y que sea un fa exactamente afinado con el temperamento establecido en las convenciones internacionales. Pero como en general las orquestas sinfónicas no afinan en el mismo lá en distintos lugares del mundo, las personas que tienen oído absoluto se las ven en figurillas para poder acostumbrarse a la afinación diferente de esa orquesta con la que están tocando o cantando. Bueno, esto realmente no tenía mucho que ver con idea. No, no, pero... Debe haber quedado elegante. No, pero aparte habla, digo, creo yo, te pregunto, todo el mundo dice que ella tenía una gran seguridad para hablar de la poesía, de la sonoridad interna, del ritmo interno del poema, y uno ve las anotaciones, los apuntes de clase que está acá en la revista de la Biblioteca Nacional y realmente... Sí, muy impresionante. Sí, cuando analiza a Demir Agustini realmente, bueno, es claro que tiene mucha seguridad, ¿no? Sí. Bueno, trabajaba mucho también. Es decir, que es una seguridad que surge de ese trabajo intenso y de la convicción de que está haciendo, está trabajando con mucho nivel de autoexigencia, mucho rigor en lo que analiza y en lo que... de eso se refleja en lo que produce, en lo que escribe ella. A veces durante muchos años, dándole vueltas y vueltas para corregir una coma o un renglón aparte o una palabrita o un tiempo verbal. Y eso es por su rigor en la observación, su rigor en el disfrute de lo que consume y su rigor como reflejo, digamos, o como, digamos, contrapartida en lo que se exige a sí misma, en lo que produce para los demás. Y, digamos, esa cualidad especial del oído absoluto no es determinante, digamos, en cuanto a exigir... No, lo que se necesita es tener... para ser músico se necesita tener un muy buen oído relativo. Ah, ahí está. Es decir, determinar un mío en relación con un lao, con un fao, con lo que sea. Pero, de todos modos, tampoco es fundamental para el tipo de relación que ella... Ella tuvo una relación, entonces, de hacer música, pero tuvo una relación también muy intensa como consumidora de hechos musicales, tanto del área de la música culta como del área de la música popular. A ver, desde muy temprano, como se ve en sus anotaciones en el diario. Aprendió a tocar violín, aparentemente a los cuatro hermanos lo mandaban a hacer... Bueno, tiene un hermano, Numen Vilariño, que era concertista de piano, pero como que empezaban con el piano y después cada uno derivaba un instrumento, en el caso de ella, violín, y ella dice que, bueno, que tiene oído absoluto, que no sé qué, pero que no está todo lo que ella quisiera, no logra lo que ella quisiera. Bueno, eso es parte de su autoexigencia, que la tiene, evidentemente, como vemos en sus anotaciones adolescentes y juveniles, la tiene desde muy temprano, ¿no? Sí, 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 se ve claramente. En esto que, por ejemplo, del violín estamos hablando, me faltó decir, pero siendo joven ella aprendía violín y si bien se exigía y se planteaba piezas muy difíciles, pero luego decía que no estaba... Y de hecho, te pregunto, Coriún, ¿nunca se sabe si alguna vez se vio tentada a ponerle música a una letra, ya sea de ella o de otro? Que yo sepa, no. Pero podría ser, ¿por qué no? Que yo sepa, no. En todo caso, si lo hizo, lo escondió, no lo mostró. En años de amistad no surgió el tema. Ahora, no es descartable. Ella tenía, digo, reitero un poco, mucha seguridad. En el video, en aquel que le hicieron idea, ella toca el piano frente a cámaras y, bueno, creo que se necesita una cierta seguridad, ¿no?, para tocar frente a cámaras, ¿no? Bueno, yo tenía la edad suficiente como para no preocuparse por aspectos, por, digamos, aspectos menores, por detalles, de que pudiera errarle a una nota o errarle a otra. Ella estaba más allá de ese tipo de preocupaciones. Se sabía hábil en aquello que lo hacía bien y, bueno, entonces no tenía por qué estar dudando de esa deficiencia, ¿no? Y, Coriún, y en el caso del tango, ¿podés contarnos una breve historia, digamos, de este libro que salió ahora y que sería una especie de reedición de algo que salió en el 65? No, 81. Ah, en 81. Sí, no me equivoco. Este, a ver, momentito, momentito. No, está bien, está bien, en el 81, sí. Sí, no me equivoco. Espero no equivocarme. Este, bueno, la historia es, ella tuvo intereses en relación con el tango desde muy temprano. Le fue interesando el tango en distintos aspectos, también como bailarina, como bailarina en ámbitos, no, no de escenario, ¿no? Como bailarina en ámbitos de baile normal, social, pero le interesaba, para tocarlo, le interesaba mucho para escucharlo. Y, tempranamente, ya empieza a tener una visión analítica de las letras de tango, que es muy excepcional a nivel rioplatense, el llegar tan profundo. Y tiene un trabajo excelente, que se llega a publicar en los 60, que es un trabajo que se llama Las letras de tango. Sí, sí, sí. Y es un libro extenso, con el que ella después tuvo una relación crítica, autocrítica, es decir, no estaba convencida del todo y no lo quería reeditar. Se llama Las letras de tango y fue editado en el año 65. Sí, Shapire, en Buenos Aires, en el año 65. Por eso yo me confundí con ese, pero en realidad... Ah, claro, claro, claro. Lo que decías vos es que el tango fue publicado en una serie de fascículos en el año 85. Parte de eso sí, claro, ella recibió un encargo de la serie de fascículos capítulo del Centro Editorial de América Latina, de Buenos Aires, para hacer dos fascículos, el 117 y el 121, bajo el título del tango. Entonces tenía una parte de ensayo y una parte de selección de letras. Las dos cosas las hizo magníficamente bien y años después hubo varios intentos de reedición de ese material y uno que quedó bastante redondo, digamos, es una edición que hizo en Motovideos Calicanto y que es la que se reeditó ahora por parte de Calicanto nuevamente. Ella veía todos sus trabajos, los veía siempre con una visión, con unos lentes, digamos, de crítica y no estaba totalmente convencida de ahí que no quería reeditarlo mecánicamente sin hacer una revisión del texto. Y en eso se puso en sus últimos meses, digamos, y quedó pronta para una revisión, revisada entonces con ojos escrutadores. ¿Ibas vos a la casa y le leías en voz alta y tomabas los apuntes de lo que ella te dijera? Sí, a la casa y luego a la casa de salud en que estuvo en sus últimos meses. Teníamos un rito establecido en que yo iba con el ejemplar para leerle de dónde habíamos quedado la vez anterior, en adelante hasta donde ella aguantara en su fatiga. Y iba deteniéndose en aquello que le merecía una corrección o una corrección mínima. En general las correcciones fueron muy mínimas porque realmente el texto era muy redondo, el de CEDAL, el Centro Editorial de América Latina. Fueron cosas muy pequeñas, a veces nimias, pero por ejemplo cuando en la edición primera aparecía, decía, entre los últimos payadores, que era un error de forma de redactar después de limpiar algo, que era quedado, que estuvieron en los orígenes del tango, y también entre los últimos payadores como Ezeiza y Cazón. Se refería a otra cosa, en últimas ahí le jugaba una trampa, entonces eso lo corrigió y puso los muchos músicos negros que estuvieron en los orígenes del tango y también entre los payadores como Ezeiza y Cazón. Sí, sí, cuestiones de expresión y de comunicación. De precisión, digamos. Claro, más precisa, para hacer más precisión. Claro, claro. Vos decís en el artículo también, en el artículo de la Biblioteca Nacional, que, bueno, la citás a ella, y por ejemplo hablando de Dicépolo, ella dice, más lejos no se podía ir, refiriéndose al tango Tormenta. Corión, te voy a pedir que aguardes en línea y a la vuelta vamos a escuchar por lo menos un fragmento de este tango de Dicépolo, que no es de los más conocidos, y que ella decía que ese texto más lejos de Dicépolo no pudo ir. Perfecto. Aullando entre relámpagos perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dicépolo no pudo ir a la vuelta vamos a escuchar por lo menos un fragmento de Dicépolo no pudo ir a la vuelta vamos a escuchar por lo menos un fragmento de Dicépolo. Dicépolo no pudo ir a la vuelta vamos a escuchar por lo menos un fragmento de Dicépolo no pudo ir a la vuelta vamos a escuchar por lo menos un fragmento de Dicépolo. Dicépolo no pudo ir a la vuelta vamos a escuchar por lo menos un fragmento de Dicépolo no pudo ir a la vuelta vamos a escuchar por lo menos un fragmento de Dicépolo. Este es el tango Tormenta, cantado por Rubén Juárez, con la orquesta de Francisco Canaro. Amigos, estamos conversando con Coriún Adronian y Coriún, simplemente para escuchar el inicio de esta letra, ¿Qué idea de Dicépolo decía que Dicépolo no pudo ir más allá? Dicépolo decía que es una dura requisitoria a Dios. Exacto. Decía que había comparado en otro lugar con uno de esos salmos en que se piden cuentas a Dios, se le exige que se manifieste, que dé pruebas para que se pueda seguir creyendo en él. Entonces decía, ahí disponía, más lejos no se podía ir. Un detalle que yo me enteré hace poco realmente, de que Idea también hizo estudios sobre la Biblia, también analizó la Biblia, me enteré por el artículo de Karina Blixen. En este caso de Tormenta, aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. Digo, en este momento justo que estamos hablando de este libro, el tango, Idea Vilariño, y que se habla a veces de las letras del tango, se critica el machismo que naturalmente lo tiene. Coriún, y en el caso de preferencias, ¿hablaste con ella de preferencias tangueras o nunca entraron en ese terreno? Bueno, seguramente surgieron muchas cosas en correr de los años, pero no había una situación llamativa especialmente. Gustaba mucho echarlo, admiraba obviamente a Gardel, había cosas que le gustaban más, cosas que le gustaban menos, pero creo que lo más importante es esa capacidad de descubrir calidades en una cosa que la sociedad veía con aire peyorativo, con aire de desdén, digamos, y que ella tempranamente llama la atención sobre las calidades y sobre la necesidad de tomarse en serio eso que había ahí en el terreno del tango. Ahora, en las cosas que ella va observando, a su vez, que son sumamente interesantes, una de las cuales obsesivamente es la valentía que significó asumir el lenguaje popular, como dice ella, está de alguna manera reflejada su preocupación como artista creadora, que justamente tiene mucho interés en asumir un lenguaje popular, en no usar palabras rebuscadas, en hacer una poesía directa y clara, y al mismo tiempo de un enorme refinamiento, que es un punto de cantación muy elevado, y al mismo tiempo, con la mínima cantidad de elementos, en su poesía cada vez usa menos palabras para decir más cosas. Y eso, ella lo observa, al estar analizando tangos, lo observa en letras de tangos, y hay una serie de conceptos que ella va explicitando ahí, que son realmente fascinantes. Ella dice, por ejemplo, Pero pese a la atención prestada al lenguaje, a la naturalidad con que se pliega la sintaxis al verso, a la valentía de eso que mencioné, la valentía que significó asumir el lenguaje popular, incluidos lunfardismos, beses, apócopes y declinaciones irregulares y reprobadas, y vulgarismos diversos, pese a escribir como se hablaba, nadie se animó a escribirlo como se pronunciaba, aunque había el precedente de la literatura gauchesca. Esta es una observación brillante. Sí, sí, sí. Ella, por ejemplo, dice, por ejemplo, señala, y hay que ser muy inteligente para señalar, es que el tango no está escrito todo con la misma lógica, ni en la misma canción, en el mismo tango, ¿no? En algún momento se dice para, tal lado, o en otro momento se dice pa, tal lado. En el mismo tango. En el mismo tango. Es cierto, eso es cierto. Y digo, pero es, por ejemplo, un tango de Pascual Contursi que dice, quiere un cotorro que tenga alfombritas para caminar, y una estufa para entrar en calor. Claro. Y digo, esa ilógica, digamos, esa falta de lógica, de usar a veces para, o ponerle elie y otras veces, lo que hace es que le da más libertad al tango para ajustarse, por lo que entiendo yo, a los versos, a los versos a la menina. Bueno, no sé si más libertad o está denotando un mayor interés en tener una gran coherencia, una gran solidez desde el punto de vista de la rítmica. Claro. De la rítmica total, de la rítmica de las sílabas, de la rítmica de las vocales, de la rítmica de las consonantes, de la rítmica de los acentos, que Idea analiza de manera notable, y que podemos aplicar eso a la poesía culta, pero ella lo aplica también, entonces, a las letras de tango, y podemos ver cómo ella responde a ese tipo de rigor en su propio poema. Sí, lo que está claro, y digo que tenía que ver con la poesía comunicante, habla de Homero Manzi, también diciendo que no buscaba experimentalismo de vanguardia, hablando de la poesía también, que era un poeta, sino que demostraba que se podía comunicar cosas altas con un lenguaje accesible para todo el mundo. Lo mismo con Disépolo. Pero a mí me llamó, me pareció muy, muy pertinente, por ejemplo, que las palabras en el lenguaje, digamos, criollo, de los payadores, caballo va con Y, obviamente, ¿no? O criollo, en fin. Sin embargo, en el tango, a veces va con Elie, pero otras veces se pronuncia, o dice, por ejemplo, al cotorro te volvás, ¿no? Y Gardel habla, dice, no, no vuelvas, que estoy muy de bute. O sea, volver en algún momento se, ¿cómo es? Se lunfardiza, volvás, se vocea, ¿no? Y en otro, no vuelvas, se habla de tú. En el mismo tango, ¿no? Claro, hay muchos tangos que usan el tú español. Claro. Que no usan el voceo. Este, ahora, bueno, hay observaciones desde el punto de vista rítmico y métrico impresionantes, es, por ejemplo, una cosa muy básica, pero dice, el tango siempre canta en versos cortos. Creo que antes de idea nadie lo ha dicho. Claro, 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 claro. Después dice, esa actitud moralizadora será por años una de las constantes del tango. Es otra cosa muy impresionante. O algo que parece muy sencillo, y yo no sé si lo tenemos yo, por lo menos te da tan claro, es de que no se puede hablar del tango solo, porque es un territorio muy vasto. Bueno, ella empieza por señalar eso, sí. Porque, digo, hay los autores, hay autores de un gran nivel cultural, y bueno, como Meromancio, obviamente, Odiséporo, y hay otros grandes autores que apenas sabían escribir, ¿no? Sí, ella eso lo plantea desde un principio. Desde un principio, sí. Lo dice... Y desautoriza a Borges, porque comienza, digo, impresiona un poco, porque el comienzo mismo de este libro de tango, lo que dice, y me sorprende un poco, dice, cita a Borges, dice, los primeros tangos, los antiguos tangos dichosos, nunca sobrellevaron la letra lunfarda, escribió Borges, ¿no? Y entonces ella dice que eso es todo mentira, ¿no? Es infundado, no sé qué, no sé cuánto, lo sabía, empieza a probar que en la historia del tango sí había letras, pa, pa, pa. Es muy fuerte comenzar así, con Borges, que estamos hablando de una autoridad, en tango, en poesía y en todo, ¿no? Claro, ahora ella llama la atención sobre distintos letristas de distintos momentos, en este librito es notable, porque es de una gran concisión, por otra parte, pero hay conceptos también muy, muy lindos, por ejemplo, dice, hablando de Homero Expósito, que sus pecados le vienen como a Cátulo de entregarse sin control a la manía metafórica que conoció la literatura argentina de décadas atrás, cuando llegó a confundir la poesía con la metáfora. Claro, sí, sí, sí. Ya hay, y es parte de idea, eso también me sorprende, porque está hablando del tango, pero también habla de la poesía, también habla de la poesía argentina y también habla de determinadas décadas. Y está haciendo un manifiesto generacional también, está hablando de la búsqueda de su generación. Exacto, contra, digamos... Del combate a la metáfora, digamos. Contra ese barroquismo de la metáfora muy rioplatense de los años 30. Claro. De Homero Manzi dice, es la obra de un hombre fino y sensible, de un buen escritor, de un poeta, pero es poesía comunicante, popular porque alcanza a todos, poesía que no necesita recurrir a lunfardismos porque un lenguaje claro y depurado le alcanza para evocar, para transmitir la honda vivencia del arrabal y de sus fantasmas, que no necesita, no busca asustar al buen burgués, ni deslumbrar, ni emular a los intelectuales, con vanguardismos trasnochados o con una carga de metáforas que pudiera alejar a su destinatario natural, la gente. Corrión, nos quedan tres minutos, perdón que te salte, disculpame, porque está bien hablar del tango. Yo me vuelvo a entusiasmar. No, no, porque realmente, realmente, digo, porque en esto que acabas de decir de Homero Manzi, también ella está hablando de la poesía en general, y está diciendo que se puede hacer una buena poesía comunicante sin tener que escandalizar al burgués o hacer experimentos. Digo, en todos lados es idea hablando también de su propia poesía, si se quiere, ¿no? Claro, claro. Admirando lo de los otros, admirando a Homero Manzi, también, de alguna forma, se va dibujando ella misma, creo. Pero una cosa que me llamó la atención, tampoco, capaz yo no la sabía, es que en el artículo vos mencionás que idea integró el MLN. Eso en el artículo de la revista de la Biblioteca Nacional. Sí, con el compromiso, la canción La Voz en los años 60, esta canción que estuvimos escuchando en el bloque anterior, de Tendrías que llegar, y mencionás eso que ella lo dijo en los 90, en los 90. Ella fue integrante del MLN y eso es un dato que no se maneja normalmente en cuanto a sus afinidades, digamos, ideológicas. ¿Y llegás a decir que los orientales tendría que haber sido el himno? Bueno, fue planteado como la posibilidad de hacer una jugadita con la palabra orientales. ¿En qué sentido? ¿Cómo sería la jugadita? Tupamaros en lugar de orientales. Ah, mirá, mirá, mirá. Y como que hasta el propio Pepe Guerra era consciente o sabía eso, ¿no? Bueno, ahí ya estamos entrando en un terreno que no me compete. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, no, porque yo no entendía en tu artículo esa, pensé que era como una idea tuya o como una visión, digamos, de que podría haber sido el himno no asumido del MLN, pero como que hubo una intención también, mirá. Hubo una intención. Sorprendente, sorprendente, sorprendente. Es impresionante que estemos hablando de cosas de idea y que siga sorprendiendo, ¿no? Sí, va a seguir sorprendiendo. Es sorprendente. También hay que decir un detalle. Todo esto que vamos descubriendo es coherente con el dibujo personal también, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, es el mismo perfil, pero lo que se va como ampliando o tomando otras aristas. ¿Qué es lo que ocurre? Nos ocurre a todos, digo, ¿no? Yo creo que cuando no todos somos iguales en todos los aspectos, pero de alguna forma vamos apuntando a lo mismo. Coriún, te tengo que agradecer tu participación aquí en este... Ha sido un gusto. ...en este programa. Amigos, gracias por estar aquí. En algún momento te vamos a invitar para hablar in extenso de la música popular. Por ejemplo, nos quedó eso, ¿no? Idea Vilariño y la música a los 60, la música popular. Gracias por estar aquí. Y quiero decirles algo. Idea Vilariño, el tango, este librito de Cali Canto, vale la pena, incluso para los que estamos hablando ahora de que el tango, ver las letras del tango, ver que puede ser una alta poesía, ¿no? Esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya interesado. Es simplemente un homenaje que hemos hecho a La Máquina de Pensar. Mañana, a partir de las 19 horas, estaremos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien. Gracias.